En el marco de la Bienal ARPA se ha presentado el acuerdo de colaboración entre los yacimientos rupestres de Siega Verde, Fozcoa, Altamira y Lasco. Con el objetivo de estrechar aún más la relación entre España, Francia y Portugal, se ha editado una guía bajo el título El arte paleolítico del suroeste de Europa en la lista de patrimonio mundial, que también está disponible en formato digital a través de la web eupal.preistour.eu. Queremos dar un paso más con un proyecto específico entre yacimientos de esta red, que son patrimonio de la UNESCO, y nos comprometemos así a unir nuestras fuerzas para sensibilizar a la ciudadanía europea sobre nuestros orígenes. Un objetivo que se hace especialmente pertinente en este año europeo del patrimonio cultural. Atapuerca, junto con Lascoo, Altamira y Fozcoa, Siga Verde, conforman un eje arqueológico de reconocimiento mundial y son un ejemplo del potencial que el patrimonio arqueológico del suroeste de Europa puede llegar a tener. Si para Europa es importante buscar sus raíces comunes, la guía que hoy presentamos es especialmente pertinente para esta búsqueda a través del arte, pues se trata de un documento a escala europea sobre unos bienes que nos identifican como comunidad continental. Resulta de gran importancia la presentación conjunta de esta guía para la difusión de este arte que constituye un reflejo del espíritu humano plasmado en las formas que han dejado nuestros antepasados, los toros de Lascoo, los bisontes de Altamira o los grabados piqueteados de Fozcoa, Siga Verde. El yacimiento de Siga Verde en la provincia de Salamanca fue declarado Patrimonio Mundial en 2010. Desde entonces la afluencia de visitantes se ha multiplicado por 10 y junto a Tapuerca incide en la importancia de Castilla y León como cuna de las manifestaciones de la prehistoria humana más importantes del mundo occidental.